Bienvenidos al informativo Boyacá de Diversa, un escenario propicio para conocer todas las acciones de Corpo Boyacá. La vida no la voy a desperdiciar, los hijos que yo cuidaré, los animales amaré, Corpo Boyacá, protejemos hoy para poder vivir mañana. Corpo Boyacá. En Alianza Empresarial, Corpo Boyacá realiza toda una semana ambiental para la celebración del Día Internacional Telago. Las mascotas institucionales salieron a la Plaza de Bolívar a divertir a niños y adultos, compartiendo el mensaje ambiental del cuidado del agua. Asimismo, con funcionarios de Corpo Boyacá, EPSA, Servitunja, Alcaldía de Tunja y Proactiva, se llevó a cabo campaña Pregunta-Respuesta con tropezones en forma de nube alusivos a este líquido vital. Se realizó caminata por el Centro Histórico de Tunja. Miguel Rodríguez Monroy, quien les habla, es el 60% de agua. El agua, esencia de la vida, es lo que nos compromete a todos los días estar haciendo un mayor esfuerzo para que en forma coordinada con todas las entidades territoriales, todos los entidades territoriales, llámese Gobernación de Boyacá, municipios del Departamento de Boyacá, ONGs, Fuerzas Vivas, Ciudadanía en general, aunemos esfuerzos para conservar el principal recurso del ser humano, agua vital para la supervivencia del hombre. En horas de la tarde, se clausuró la Semana por el Agua con el evento ambiental Agua Panelazo por el Agua. Con danzas folclóricas, teatro y cantos indígenas, los jóvenes universitarios rindieron homenaje a la madre naturaleza. Soy propietario de una propiedad, soy propietario de este pozo mío para mí, soy feliz, soy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corpo Boyacá Comunidad comprometida con el medio ambiente participó en audiencia pública de rendición de cuentas de Corpo Boyacá. En el aula ambiental de Corpo Boyacá se realizó la audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción 2007-Junio de 2012 y rendición de cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Durante el evento, el director de la Corporación, Ingeniero Miguel Arturo Rodríguez Monroy, presentó a la ciudadanía el estado de ejecución del Plan de Acción de la Corporación en lo corrido del presente año y las inversiones destinadas en los diferentes proyectos que se ejecutan en la jurisdicción. Una vez cumplida la presentación del informe, se otorgó un espacio de intervención para la participación del público y la comunidad interesada en formular opiniones e inquietudes, las cuales fueron atendidas por el director general y su equipo asesor. Esta audiencia pública demostró que día a día la comunidad se interesa más por los temas ambientales, ya que la participación por cuenta de la sociedad civil y autoridades aumentó respecto de los años anteriores. A mí personalmente, como ser humano, como abogado, veo que el escenario más importante para la democracia colombiana son las audiencias públicas. Desafortunadamente, la comunidad no tiene esa cultura. Nosotros tenemos una cultura de criticar sin tener argumentos, pero la mejor forma de hacer una crítica constructiva, un aporte, una sugerencia respetuosa, es oyendo la rendición de cuentas, que es una preparación importante que hace una institución. Bueno, digamos, en el caso del páramo el Rabanal, pues tiene jurisdicción las tres corporaciones, la CAR, Corpo Chivor y Corpo Boyacá. En el área de Corpo Boyacá, la verdad, está bien protegida, o por lo menos están al tanto de todo lo que se está haciendo en contra del páramo. Lo que más me preocupa es la explotación de carbón, que los túneles van por debajo de la represa de Tiatinos, que le produce Aguatunga. Con relación a la, digamos, a la siembra de pinos, que hace más de 40 años que lo hizo el ICA, en ese entonces el doctor Rodríguez, pues ha, le ha puesto muy, muy en claro esto, que hay que reemplazarlos por árboles nativos. ¿Qué has hecho tú por el medio ambiente? ¿Has ahorrado energía? ¿Apagaste tus equipos? Somos responsables, las consecuencias se ven a diario, pero queremos vivir bien. ¿Cómo hacerlo? Ayúdanos a cuidar la naturaleza. Cuidar nuestras fuentes hídricas. Proteger los páramos. Un mensaje de Corpo Boyacá. Corpo Boyacá, protegemos hoy, para poder vivir mañana. Corpo Boyacá. Corpo Boyacá llevó a cabo seminario regional sobre el manejo ambiental sector hidrocarburos. El sector de hidrocarburos de manera rampante ha venido incursionando en el departamento de Boyacá, y notoriamente en la jurisdicción de esta corporación. Con actividades como sísmica, exploración, explotación, construcción de poliductos y gasoductos. Por tal razón, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales realizó el seminario de bioremediación y manejo ambiental. El propósito del seminario era dar a conocer las principales tecnologías en cuanto a un problema gravísimo que se está presentando en el sector de Puerto Boyacá, que son los grandes pasivos por derrame hidrocarburos, en los cuales se deberían tomar medidas correspondientes, aplicando tecnologías de punta en el sentido de bioremediar esta situación que se estaba presentando. Básicamente, el seminario tenía un enfoque principalmente que era demostrar que en Colombia y en Boyacá se puede elaborar procesos de bioremediación de una forma práctica y aplicable y amigable con el medio ambiente. Ahorra energía, agua, recicla, evita el uso de productos contaminantes, asegura la vida del planeta para asegurarla de tus hijos. Las personas que trabajamos en el campo cuidamos el medio ambiente porque nos da el sustento, por eso aplicamos abonos verdes como los enseña Corpo Boyacá. Corpo Boyacá, protegemos hoy para poder vivir mañana. Corpo Boyacá. Hasta aquí el informativo Boyacá Biodiversa. Recuerde vernos todos los martes y sábados a las 7 de la noche por el canal. Hasta pronto. Recuerde vernos todos los martes y sábados a las 7 de la noche por el canal. Recuerde vernos todos los martes y sábados a las 7 de la noche por el canal.